Desde que te conocí Tenerte yo quisiera Darte mis besos Oh, Renesí Que tú fueras para mí Mi más dulce tormento Tú eres mi pensamiento Está en ti Está en ti El mirar de tus ojazos Me enloquece Y cuando estás cerca de mí Siento en mi ser La nostalgia de saber Que no me perteneces Y como quisiera Ser para ti Ser para ti Como quisiera ser para ti Darte mis besos Con Fenecí Si mi corazón Pudiera estar sin ti Qué difícil sería el mundo para mí Como quisiera ser para ti Darte mis besos Con Fenecí Amor es el pan de la vida Por eso, mami Te quiero pa' mí Como quisiera ser para ti Darte mis besos Con Fenecí Acompáñame Que tu amor es mi pasión Con Fenecí Como quisiera ser para ti Darte mis besos Con Fenecí Darte mis besos Darte mis besos En mi ser Te quiero pa' mí Que tu amor es mi là Con Fenecí Darte mis besos Como quisiera ser para ti Darte mis besos con frenesí Darte mis besos, 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 darte mis besos con frenesí Como quisiera ser para ti Darte mis besos con frenesí Entre Candilea te adoré Que mi amor por ti todo es Como quisiera ser para ti Darte mis besos con frenesí